¡Hola, Kids! Bienvenidos a TeleKids, un programa nuevo que no está entretenido, educado, pero también informado. A mí, Scarlett, y junto con Team Campeón, nos lo trata de dar todo lo que hago me hacer para el desarrollo general. ¿Puedo saber qué es la bacteria? ¿No? A mí tampoco lo sé mucho. Pese a su línea, voy a visitar ADC, vamos a tener una conversación con un profesional que nos va a enseñar en detalle qué exactamente es una bacteria. A mí, nos está aquí en ADC y Campeón, nos va a enseñar un montón de bacterias. Aquí nos vamos a enseñar un montón de información. ¡Feliz día! ¿Cuándo es nombre y qué te va a funcionar? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Abo! Y también, a través de la televisión, nos va a enseñar aquí. Y a través de la televisión, nos va a enseñar mucho más. Mi nombre es Mariela Lanz, mi nombre es el manager del Departamento de Medicina y Microbiología. Ok, ahora, Medicina y Microbiología, tu nombre es Mariela Lanz, explícame un día, ¿qué es el nombre? Medicina y Microbiología es un departamento que hace análisis de diferentes áreas. Por ejemplo, nos tiene área que nos va a detectar parásitos, entonces, es mucho que nos va a comprender la leche. También nos va a analizar, diagnosticar bacterias, virus y también sistemas que nos va a enseñar. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué es una bacteria? No, la bacteria es un organismo, un poco pequeño, que nos va a mirar con el huevo. Si nos va a detectar, nos va a mirar con un microscópico, entonces, aquí en el laboratorio, nos va a mirar con diferentes huevos. Entonces, vamos a ver un tipo de comida para las bacterias, que nos va a crecer y así nos va a analizar. Nos va a saber qué nombre nos va a dar, entonces, nos va a hacer diferentes testes, con diferentes aparatos y también nos va a diagnosticar qué antibiótica por mata y bacterias. Y si te va a preguntar, ¿cómo una bacteria está viva? Una bacteria puede vivir de diferentes maneras. Es por vivir de comida, es por vivir de carne, es por vivir de carne, es por vivir de carne que tiene un costo muy fuerte. Pero esta agua, se está muy consciente de la higiene. Entonces, la higiene también, la boca constantemente, ahora puede cocinar la carne, cocinarla es buena, la bela es buena, etc. Entonces, ya dado caso, no está contaminando más con bacterias. Pero también hay que ver si hay una buena bacteria, pero hay una buena bacteria que no está buena. Por ejemplo, si hay una tripa, hay una bacteria que se va a dar, pero en el momento en que la bacteria se va a tripa, se va a un otro organo de la curva y ahora sí, se va a ver algo que se va a ver malo. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver si hay una bacteria que no está buena y no está malo, pero depende de uno de ellos? Si, ¿me entiendes? Explíame un poquito. Sí, correcto, correcto. De hecho, hay una garganta también, hay una bacteria que se va a dar, pero en el momento en que no pasa, no se va a tener una barrera. En el momento en que no pasa esa barrera, en teoría, se va a causar la infección de otra parte de la curva. Ahora, la pregunta es muy importante. ¿Qué es la diferencia entre bacteria y virus? Para la bacteria, ahora, en el momento en que se va a infectar con una bacteria, se va a venir cerca de nosotros, o si va a sentir la curva malo, o si va a sentir la cintura, etc., se va al doctor de casa. Doctor de casa o especialistas que se sospechan cuando se va a tener una infección, entonces, nosotros, en el ADC, aquí en el año, nos va a recibir el material para nos va a diagnosticar. En el momento en que nos va a diagnosticar, nos va a tener rangos de un diferente grupo de bacteria, entonces, nosotros comenzamos a tratar de traer un gran preparado. Un gran preparado está algo que va a tener un microscoop, entonces, ya que va a tener una dirección de la curva, entonces, en el momento en que nos va a visitar el artículo de la curva, que nos va a tener especialistas, profesionales, aquí en el ADC, y en el momento en que nos va a indicar una infección, ya que va a tener contacto con el doctor de casa, para que nos va a tener antibiótica. Entonces, para que las bacterias pueda eliminar la infección de los antibióticos, pero para el virus no tiene remedio. Entonces, para el virus tiene un buen sistema de imunidad, entonces, es muy importante para comer verduras, frutas, bebidas, bebidas, para tener un buen sistema de imunidad, para que nos va a tener un virus que nos va a tener un virus que nos va a tener un virus que nos va a eliminar la infección. Por eso, ahora que muchas veces hay bacterias, cuando está siendo malas, etc., ¿nos va a tener que acabar con bacterias, con virus en el mundo? ¿Nos va a eliminar la infección? No, es una pregunta muy difícil, lo cual es muy importante para que nos va a tener cuidado y la higiene. En el momento en que nos va a usar frutas, verduras, nos va a lavar, nos va a la mano constantemente, para que las bacterias hay en todo el mundo. Puede que se va a tener un aire, puede que se va a la mesa, porque hay bacterias, pero las bacterias no ayudan, las bacterias no ayudan, las bacterias no ayudan para que las bacterias no ayudan. Pero también hay, por ejemplo, en el momento en que hay la higiene de la barriga, con los yogurts también hay bacterias para ayudar, estimular, puede que se va a tener que normalizar, como indicar anteriormente, puede que hay diferentes bacterias que están trajando para que se va a tener un virus normalmente. Mi saco para mencionar un par y bien de nuestra conversación, pero ¿qué conozco para evitar bacterias y virus? Bueno, para bacterias y virus es muy importante, de manera de indicar que hay la higiene. Entonces, es muy importante que se va a lavar continuamente, para que se va a ir al baño, etc. Se va a lavar muy bien, es muy importante que se va a la mamá y papá, para que se va a preparar la comida para que se va a la fruta, se va a la carne, se va a la turco, para que se va a eliminar el saco. Para que se va a eliminar completamente, porque hay una bacteria que tiene la vida, el virus tiene la vida y es muy importante. En el momento en que se va a pasar un vacío, para que se va a bajar y se va a tener un poco de dolor, pero es muy importante que se va a tener que tomar, ya dado caso, si se va a infectar con el virus, voy a ir para... Bacteria y el virus tiene la diferencia. Vamos a escuchar. Vamos a lavar la mano y vamos a comer bien para tener la salud. Nosotros sabemos que hay un poco de dolor para sentirse en casa, pero hay cosas que nos van a hacer, teniendo más en la regla. Rashid y Kim también nos van a mostrar cómo nos van a recrear la naturaleza. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal de nuestro canal para hacer un saludo para hacer un saludo de agua de la mano. Así es, el saludo de agua de la mano para hacer un saludo para hacer un saludo de agua de la mano. ¡Hey, chicos! Estoy contento de estar aquí con nosotros en nuestro programa, Teinle Kids. Mi nombre es Rashid, y a mi nombre es Kim. ¡Suscríbete al canal de nuestro canal! ¡Kim, ¿qué conocimos con el saludo de nuestro canal? ¡Nos habéis disfrutado de la naturaleza! Es muy importante para hacer un saludo de la temporada con la casa aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de la naturaleza, explorar la naturaleza y tener un saludo? ¡Awe, nos vamos a tener un saludo! ¡Preparados! ¡Awe, nos vamos a tener un saludo! ¡Vamos a tener un saludo de la naturaleza y tener un saludo de agua de la naturaleza! ¡Awe, nos vamos a tener un saludo de agua, disfrutar de su familiares y tener un saludo de agua de la naturaleza! con zoutpanos que ofrecer. Así no nos adonamos algún tip que copa así de temporada difícil aquí. Next time, nos tengo más tip para ser entretenido de Telekits. Zoutpanos. Dushi, no? Vamos a ver con nosotros casi otra cosa, pero todavía tenemos más en la regla. Ten naturaleza. Hopi Dushi. Vamos a un break. Nos vemos en Telekits. Coronavirus. COVID-19. Vamos a tener Hopi DJ. Vamos a comenzar. Ya no tiene. Basta bueno dominar. La que nos entiende más de eso aquí. China anunció que esta bajita en el lockdown fuera de la ciudad de Wuhan, en esta provincia de Hubei. Esto significa que no habrá fronteras de modo con los habitantes para traficar de una parte para otra. Wuhan es una ciudad que viene el virus de la corona ahora descubrí. Un promedio de Jesús Mignogén está viviendo en Wuhan. La ciudad aquí está en la frontera fuera del 23 de agosto de 2020. Ni un vuelo, tren o bus no puede llegar a la ciudad y paulitinamente otras ciudades en la China también seguir el lockdown aquí. Pero, por fin, la manera que habita donde se expresa, fuera de 8 de April, personas que vivan en el área de Hubei, en la provincia de la ciudad de Wuhan, para salir fuera de la casa y visitar otra parte de la ciudad. Y, por lo tanto, el virus de la ciudad de Wuhan, como es el caso de la persona infectada con el virus de la corona, ha reducido mucho mucho por el virus de la corona. El virus de la mañana no habrá ningún caso nuevo en Wuhan, y eso indicará que tiene el COVID-19 buen control. Habitantes en esta área hay que preocuparse, considerando que no puede recibir visitantes en otra área, por lo tanto que quizás el COVID-19 hay que regresar. Pero el gobierno de este país hay que conocer que no tiene situación buena de control y dominar. Interesante, ¿no? Nos, aquí en el curso, también tengo que ir a casa. Láganos, vamos a ver cómo nos escuchan que entretenen más en la casa. Mi nombre es Crisandra Leonura. ¿Cómo estás? 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 así pero tengo cosas que me están limitando así pero me está haciendo mi lejos de mi escuela más y yo pienso y no estoy haciendo mi lejos de mi escuela entonces me está haciendo tareas de manera larga de una cachorro y no estoy haciendo lo que me da así de un día normal pero tengo que tener tiempo que me distrae a mí entonces si tengo ahora me está usando mi teléfono me está haciendo mi playstation también no está saliendo casa entonces no tengo motivo para salir casa pero no nos quedan a casa ya no está más segura botín que saliendo casa o te saliendo casa pero no está segura bueno me está pasando el día en la tarde me está pasando el boom pero un tíquilafo eso me teniendo ropa eso eh pero pero un tíquilafo eso me no puedo salir a mi primo o amigo que se no me voy a salir a mi escuela tampoco a mi amigo o amiga que se hayan entonces me supongo hermano papi a mi papi o otro si no suerte no parado de la facultad no suerte no suerte no tanto la boca en la escuela pero me está pasando la bomba eso ahora lo que me acabe a hacer es decir si es bien y me va a ir para la familia me han comido hermano y abril de la escuela y así de así que me está pasando la vaca de la pues se me lo te ayeres con el canal y me queda que suerte conmigo acostumado pero no basta la con poco más allá de la panquea, bolos y leche pero me queda bien si trabaja en la mezcla y en la cimitaria de casa con agua, barriga y lavar pano y también más allá de lavar los panos para 20 segundos para que esté limpio limpio es aquí me quedan un beso vosotros a ver cómo está pasando la temporada aquí en la casa con mayoría a partir de los días nos está pasando en la casa en compañía de nuestra familia pensé a hablar a Lía que reconseja vosotros para hacer buen uso de un momento en la de la familia usé el tiempo para compartir, asistir, conversar y comer juntos y no lo hubiera de traer el tiempo para si no estaría en mi escuela Y acorda, después de un tiempo difícil también tiene Cos bonzo, cos bonzo, cos bonzo ¿Está leuk, no? ¿Votame qué manda Divo? Grabele horizontal con vuestro teléfono mandele a telekets.telecorazón.com Así que aquí nos llegan al final de nuestro primer programa para lo que está Telekets Nos espera, lo va a disfrutar y nos da cuenta como sintonía para los siguientes Telekets ¡Chau!